Si estás pensando en comprar un dron por primera vez, muy seguramente el DJI Mavic Mini 2 es una de las mejores opciones del mercado. Pero hay algunas cosas que tienes que saber antes de abrir la billetera. Antes de comprar un dron uno se imagina que lo va a usar todo el tiempo. Uno ya tiene en la cabeza un montón de ideas para diferentes tomas y diferentes sitios que quiere grabar, pero la realidad es diferente y nadie dice la verdad. Nadie de los que tienen drones dicen la verdad. Y es que uno lo termina usando menos del 1% de lo que uno se imagina. Yo creo que la principal razón por la cual no usamos el dron tanto como queremos es porque tenemos que cargar varias cosas para poder usarlo. O sea, uno planifica para usar el dron y no es algo que uno carga y espontáneamente usa en el momento. Les explico mejor con un ejemplo. Digamos que voy a salir de la ciudad a visitar a alguien y en el camino veo un paisaje pues así súper chévere y lo quiero grabar. Entonces pienso, bueno, para la próxima vez que viaje por este lado voy a traer el dron y voy a hacer la toma. ¿Qué pasa? Una vez que ya sé, planifico y en el momento de planificar pienso, tengo que cargar el dron, el controlador, cables, tengo que parar, hacer la toma. Ya no es espontáneo que lo vi y lo quiero hacer. Y pienso, no, mejor no, me da pereza y esa toma nunca se hace. Y eso pasa seguido. Uno termina no usándolo, termina diciendo, no, no es necesario para eso. Y no lo usa. No lo usa tanto como debería usarlo o como le gustaría usarlo. Esa era básicamente mi situación. Yo planificaba para usar el dron. Si tenía una producción, si tenía algún momento en que lo iba a usar, cargaba con baterías, dron, controlador, cables, todo lo que se necesitaba. Un día un amigo sacó su teléfono y voló un Spark, que es ese dron chiquito de DJI también, solo con el teléfono. Y yo que, wow, eso es lo que necesito. Después me di cuenta que mi dron también tenía la posibilidad de ser volada únicamente con el teléfono, o sea, únicamente vía Wi-Fi. Acá el dron tiene, justo donde está la tarjeta de CD, hay la opción de ponerlo RC o Wi-Fi. Y uno pone Wi-Fi y solamente tiene que usar el teléfono para volarlo. Funciona perfecto. Y desde ese momento pues lo empecé a usar más. Sabía que si tenía la batería cargada simplemente era ponerlo así en el estuche de cargar y estaba listo para cuando uno lo necesitara, si era espontáneo, si era necesario, y uno lo empieza a usar más. Entonces el año pasado, sin pensarlo, salió el Mavic Mini y de una lo compré. O sea, lo vi, vi lo pequeño que era y dije, de una el carrito. Fatal error. El Mavic Mini y el DJI Mini 2 no tienen la posibilidad de ser volados con Wi-Fi. Solamente con el controlador. Y me vine a dar cuenta unos días después y dije, bueno, ya lo pedí, que llegue, hago un review. Y la verdad, hice el unboxing, mire todo, pero nunca me dieron ganas de hacer el review y nunca lo usé tanto como me esperaba. Entonces uno tiene que cargar especialmente para el Mini A2 con un controlador, porque el otro inclusive es más grande que el drone. Uno tiene que cargar con eso y ya son dos cosas para poder volar el drone. Y es que cuando uno vuela en modo Wi-Fi, realmente no necesita más porque uno puede volarlo más de 30 metros en altura y puede volarlo hasta 100 metros o más. Y eso es más que suficiente para la cantidad de grabaciones espontáneas que uno puede tener. Nunca pensé que un drone, que muy seguramente la gente lo va a usar más espontáneamente como es este, no tuviera esa opción, no tuviera la opción de Wi-Fi, no tuviera la opción de volarlo sin el controlador. Bueno, yo cometí ese error y es que la verdad uno usa el controlador o por lo menos yo cuando ya voy a hacer tomas específicas como para producción o voy a alejar el drone bastante y necesito esa distancia, lo que me ofrece el controlador. Pero para la mayoría de tomas el teléfono funciona perfectamente. Cuando uno hace unas tomas lejanas, ahí sí toca usarlos. Les voy a dejar el video de lo primero que grabé cuando tuve este drone y es en Cartagena. Ahí sí es necesario el controlador para poder alcanzar distancias, pues así en el mar, alejárselo, todo eso que uno quiere. Pero de resto, para unas cosas simples así como en la ciudad y hacer una toma rápida de lo que está pasando o una foto grupal o lo que uno necesite, pues con el teléfono es más que suficiente. Entonces, volviendo al Mini 2, es un excelente drone. La calidad visual que ofrece es espectacular. Es un drone extremadamente fácil de usar. Literalmente una persona después de cinco minutos de usarlo puede estar volándolo y ya sin ningún problema. Es muy, pero muy fácil de usar. Y en ese sentido es una muy, muy buena compra. Pero para la que yo lo quiero, no lo es, porque tengo que cargar con dos cosas. Eso sí, si lo van a comprar, que vuelvo y repito, es muy bueno, especialmente el nuevo. Les recomiendo comprar una maleta ultra compacta. He estado mirando en Amazon y ahí les voy a dejar en la descripción algunos links. Pero bueno, no encontré una que me gustara 100%, pero hay algunas muy buenas para protegerlo y que disminuyen el tamaño de espacio para poderlo cargar lo más posible, para simplemente ponerlo y llevarlo. Pero si yo fuese a diseñar una maleta, lo pondría a las dos así en uno solo. O sea, que en una mitad de uno y en el otro para reducir el tamaño lo más posible y solo cargar esto. Esto sería prácticamente ideal, pero no encontré ninguna maleta así. Igual les dejo algunas porque este sigue siendo un muy buen drone. Ahora, si lo quieren usar como yo, como yo lo he pensado, como a mí me gusta, en ese caso les recomiendo que se compren el Mavic Air de primera generación, que se puede volar de las dos maneras. Se puede volar en Wi-Fi y se puede volar con el controlador. Eso es muy importante. El Mavic Air es casi del mismo tamaño que este. Es un drone muy, muy pequeño. Es muy reducido. Si ustedes están pensando en comprar ese, ahorita es un muy buen momento porque en Amazon está como alrededor de 600 dólares, uno nuevo. Y si uno mira en eBay uno usado, se puede conseguir este 400, 420 dólares. Y es una muy buena pensión. Yo pensé en cambiarlo. Pensé, dije, bueno, voy a cambiar este porque este siempre pesa para cargarlo y todo. Y dije, voy a cambiarlo. Pero al final decidí no hacerlo. Voy a esperar. Voy a esperar que se viene con lo nuevo de los otros, los competidores. A ver si Autel sale con algo. A ver si Skydio sale con algo nuevo. Y esperar a ver que se viene. Esperar a ver que se viene de DJI. A ver si ponen esa opción en otros drones o algo. Creo que lo voy a dejar por ahora como el único drone. Voy a vender este. Muy seguramente la persona que lo compré va a ser supremamente feliz con este drone porque es un drone excelente. Es un drone verdaderamente muy bueno. Pero me doy cuenta que no lo uso lo suficiente. Siempre me voy por este. Cargo solo esto en vez de cargar esto. Pero bueno, es que cabe, prácticamente cabe esta vaina en el case de mi controlador. Este controlador, en la maletica del controlador, prácticamente cabe el mini. Es chiquitico, es perfecto. Este sería perfecto. Bueno, es un poquito más alto, no cabe completamente. Pero sería el drone perfecto para cargar todo el tiempo y uno hacer tomas muy buenas.